¿Se puede acelerar el metabolismo de manera natural? Claro. Ah, bueno, precisamente enlazándolo con lo que comentaba Eduardo, ¿no? Lo único que permite modificar el gasto energético es la actividad física. Digamos que aparte de procesos inflamatorios, la enfermedad o algo que ahora no toca, del gasto, que ahora no toca contemplar, digamos, pero del gasto que tenemos atribuible a la actividad física es el que permite variaciones de nuestro gasto energético. Lo demás suele ser bastante constante, ¿eh? Lo que quemamos en reposo, lo que quemamos durmiendo, lo que quemamos después de comer en la digestión, que se quema. Pero lo único que realmente permitiría pasar de aquí a aquí en gasto energético es hacer actividad física. Parece que por la actividad... Es indispensable, ¿no? Y sobre todo el ejercicio de fuerzas. De fuerzas. De fuerzas, porque es el ejercicio que va a potenciar al músculo y el músculo es el quemador de grasa. O sea que por eso, cuanto más ejercicio, más mejoraríamos la composición corporal y potenciaríamos este músculo. De hecho, esto es una creencia que realmente está extendida, que para perder peso tenemos que hacer solo ejercicio aeróbico y realmente eso es importante que se tenga en cuenta también el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza también se puede activar mucho a nivel cardiovascular sin necesidad de estar corriendo en una máquina, sino que estar levantando un poco de pesas, eso también ya nos activa a nivel cardiovascular. Gracias. 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 Gracias.